11.39 minutos de la mañana, amigos, se sigue generando información importante a esta hora y nos trasladamos de inmediato a la Fiscalía General de la República y desde allí se está generando información en vivo y directo adelante. Así es, Enma, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde la plaza de Parque Carabobo y de inmediato vamos a escuchar declaraciones del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab. Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, como se puede observar, estamos acá en las adyacencias, en los alrededores, dentro del parque Plaza Carabobo. Tenemos una hermosa instalación que queda frente a la sede central del Ministerio Público, desarrollando por segundo día, digamos, casi consecutivo, porque el jueves pasado hicimos una primera actuación en esta semana que pasó de una jornada de atención a nuestras mascotas que hemos denominado el Ministerio Público, el Ministerio Público, defiende a tu mascota. Y quiero destacar que en esta misma acción, el jueves pasado, atendimos a 302 mascotas entre felinos y caninos, es decir, entre gatos y perros. Yo quiero destacar lo importante de esta jornada, que el Ministerio Público ha venido sistematizando durante nuestra gestión de Fiscal General de la República, apoyado por la Dirección de Ambiente, por la Dirección General de Derechos Humanos, por la Fiscalía Especializada en Defensa de la Fauna Silvestre y del Medio Ambiente. Estamos de manera gratuita ofreciendo atención médica veterinaria, vacunación y desparasitación. Para esta atención contamos hoy con 11 médicos veterinarios, 5 para caninos y 6 para felinos, o sea, 5 para atender a mascotas perros y 6 para atender a mascotas gatos. Además, se dará comida gratuita para los gatos y perros, gracias al apoyo de la cadena de tiendas VidaPets, que han donado para esta actividad 500 kilos de gatarina y 25 de perrarina. También nos está apoyando la Misión Nevado. Se tiene previsto atender a un aproximado de 600 mascotas para alcanzar a más de 900 atenciones y adicionalmente se realizará un censo para las personas que quieran esterilizar a sus animales. Yo quiero destacar en el marco de esta jornada algo importante que tiene que ver con iniciativas legales, iniciativas legislativas que adelanta el Ministerio Público. En este caso, yo quiero recordar que en el año 2021 consignamos, cuando presentamos informe de gestión en el Palacio Legislativo, un proyecto de ley de reforma de la Ley Penal del Ambiente, denominado Ley para la Defensa del Ambiente y contra el Maltrato Animal, que establece como delito todos aquellos actos que atenten contra el bienestar animal, porque no debemos olvidar que los animales son seres vivos, que tienen, como ya está comprobado científicamente, emociones, las cuales tienen que ser respetadas porque es el derecho a la vida, en ese caso de ese animal. Y hay personas que, actuando al margen de todo equilibrio civilizatorio, atentan contra la vida de una mascota solo porque les pueda ladrar o porque los persiga en una vía pública o por verganza contra un vecino o una pareja. A pesar de la lucha que hemos emprendido contra el maltrato animal desde el año 2017 hasta la fecha, consideramos necesaria la tipificación de manera expresa de estos actos como delito, pues al encontrarse estos supuestos en el capítulo de falta del Código Penal hay quienes afirman que deben desestimarse por ser delito de instancia privada o que deben ser remitidos a los tribunales municipales. Desde nuestra perspectiva, la normativa nacional establece que todo lo relacionado con el ambiente debe considerarse como bienes del patrimonio público y por disposición constitucional este tipo de acciones salen de la esfera del juzgamiento de delito menos grave. Entre los grandes avances que tiene nuestro proyecto está la incorporación de tipos penales relativos a los daños cometidos en contra de los animales domésticos, del daño cometido en contra de la fauna en cautiverio y el maltrato animal, junto con sus agravantes específicos, reconociendo de esta manera derechos a los animales que son intrínsecos a ellos y por lo que requieren una especial protección. Por ejemplo, para el daño al animal doméstico se sugiere una pena de prisión de 4 a 6 años y multa de 600 unidades tributarias a 1.000 unidades tributarias para quien haya dado muerte al animal. En relación a los animales que se encuentran en cautiverio, que se les haya privado de luz, aire, sombra, alimentos, movimiento, abrigo, higiene, se establece una pena de 2 a 5 años de prisión y multa de 1.000 a 2.000 unidades tributarias. Igualmente, quiero destacar, si el delito es grabado a través de medios tecnológicos, usando celulares o cualquier otro medio, tendrá adicional pena de prisión de 3 a 6 años y multa de 600 a 1.000 unidades tributarias. Con respecto al maltrato animal, se sugiere una pena de prisión de 2 a 4 años y multa de 1.000 a 2.000 unidades tributarias, estableciendo como maltrato las siguientes acciones. Utilización de cualquier tipo de arma para causar sufrimiento a los animales, agonía, mutilaciones, estrés, dolor o lesiones corporales. Pérdida o la utilidad de un sentido que sea en contra de la salud del animal. Utilización de drogas o sustancias químicas que afecten la salud del animal de manera negativa. El fomento de peleas entre animales o de personas con animales que pongan en peligro la vida e integridad física del animal. La promoción, gestión, ejecución de la cría, experimentación o manipulación para aumentar la peligrosidad de los animales, entre otras. Quiero destacar el balance que hemos realizado hasta ahora en esta materia. Hemos hecho una gestión de alta, digamos, impacto social a las actuaciones que hacen contra quienes agreden, torturan y matan a animales indefensos. Sean mascotas propias de terceros o comunitarias. Porque estamos convencidos que la violencia contra los animales es el primer paso a la violencia que luego se manifiesta contra los semejantes. Debo recordar aquí que en julio del año 2000 los fiscales con competencia en materia ambiental comenzaron a conocer los casos relativos a la fauna doméstica. Los cuales eran conocidos por las fiscalías municipales. Para ello se amplió la competencia de la Fiscalía 89 Nacional de Defensa Ambiental para que conociera de forma especializada en fauna doméstica. A partir de este año las cifras de casos atendidos aumentaron exponencialmente. Pasaron de un promedio de 10 casos en 2017, 2018 y 2019 a 88 casos en el año 2020 y a 520 casos en el año 2021. Habida cuenta de que se abrió el compás de que una denuncia efectiva en contra del maltrato animal iba a tener inmediatamente respuesta al Ministerio Público de Investigación y Sanción. Durante el año 2021 se realizó la ampliación de la competencia de la Fiscalía 89 Nacional de Defensa Ambiental especializada en fauna doméstica para que sea una fiscalía con competencia plena ya que se ha evidenciado que el maltrato animal es un flagelo que suele estar vinculado con otras especies de delitos como lo es la violencia intrafamiliar, la estafa, la pornografía infantil. Los grupos estructurados de delincuencia organizada GEDO, las parafilias como la zoofilia, etc. A su vez se amplió la competencia en fauna doméstica al resto de las fiscalías con competencia en defensa integral del ambiente delito ambiental. Así en total desde el año 2017 hemos atendido en el Ministerio Público 1.543 casos. Se han detenido a 322 personas y se han imputado a 471 personas. En el marco internacional de protección a los animales, yo quiero recordar declaraciones de alcance universal como la declaración de Cambridge. Es un manifiesto firmado por 13 reconocidos neurocientíficos quienes el 7 de julio del año 2012 afirmaron que los animales son capaces de percibir su propia existencia y el mundo a su alrededor. Al ser conscientes son capaces de sentir placer y felicidad, así como también dolor y sufrimiento. Siendo esta teoría ampliamente aceptada por la comunidad científica mundial. La declaración de Tulum es un manifiesto expuesto por juristas y expertos en derechos animales para reafirmar que los animales merecen derechos legales y protección ante la ley al mismo nivel que los seres humanos. Fue aprobado el 29 de marzo del año 2019 en Francia. En ella afirman que los animales deben ser considerados como personas físicas no humanas. Que los derechos de la persona física no humana serán diferentes de los derechos de la persona física humanas. Que el reconocimiento de la personalidad jurídica del animal se presenta como un paso esencial para la coherencia de los sistemas de derecho. Igualmente la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna, CITES, tiene vigor desde el año 1975 y tiene por finalidad velar que el Comercio Internacional de Animales y Plantas Silvestres no constituyan una amenaza para la supervivencia de las especies. Quiero destacar que esta Convención CITES fue suscrita y ratificada por Venezuela. Igualmente quiero destacar que existe una Declaración Universal de los Derechos de los Animales promovido por la Liga Internacional de Derechos de los Animales y existen, como ya vemos, un marco dentro y fuera del país que nos permite a nosotros trabajar en tiempo real como lo estamos haciendo ahora no solamente en jornadas como esta, sino en jornadas de educación, de prevención y de sanción a quienes maltraten a un animal como ser vivo. Yo creo que Venezuela está dando un ejemplo en el mundo. Estamos siendo precursores y estamos a la vanguardia en el hemisferio occidental de la defensa de los animales y eso habla muy bien del ser venezolano, eso habla muy bien del Estado venezolano, eso habla muy bien del sistema de justicia en nuestro país que se convierte en referente en todo el hemisferio occidental y eso merece un gran aplauso de todos nosotros porque acá están los defensores de los animales reconociendo esta labor del Ministerio Público y este programa de acción que se llama El Ministerio Público defiende a tu mascota. Muchas gracias. El Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela en lo que es este programa, el Ministerio Público protege a tu mascota. Recordemos esta jornada de atención social que se realiza el día de hoy desde la Plaza Parque Carabobo, donde se espera atender a más de 900 mascotas entre gatos y perros. Con esta información yo retorno el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.